Estos son los goleadores del Deportio Cali en este semestre 2021, semestre 2 Menos y suña con una final Cali América Hola, sean bienvenidos a esta Deportio Cali News Bueno gente, empezamos con noticias de decir Los goleadores del Deportio Cali en este semestre 2, 2021 Deportio Cali llegó 29 goles en 21 partidos de la liga Los marcó a través de dos jugadores diferentes que dejan en este rango El Código Berti Blanco fue tercero en conjunto al Ensa Petra con más denotación en todo el contra todo Superó esa ronda marcando 27 goles en 20 fechas Ahora, inició los goleadores logrando otro par frente a Deportio Pereira Así se consolidó a dejar un precio como fuerza con más goles para el Código Berti Blanco en este semestre Uno por uno los goleadores desde Portugal en la liga Pet Place y el semestre 2021 En primera posición tenemos a Jaro Preciado con 6 anotaciones La marca Bucaramanga, Millonarios, América, Cretoraz, Huila y Pereira En segundo lugar tenemos a Ángelo Ríos con 5 goles La marca Millonarios, Alianza por todos, Patriotas y Huila En la tercera posición tenemos a Teófilo Gutiérrez con 4 goles Marcos al Pereira, Equidad, Huila y Deportes Quindío En la posición 4 tenemos a 3 goles con 3 goles Que marcó al Pereira y Huila por 2 John Vásquez en la quinta posición con 2 goles Luego tenemos que marcó a Santa Fe y Alianza Petro En la posición 6 tenemos a José Caldera que tiene 2 goles Equidad y Envigado Kevin Velasco le marcó Tanto en Vigado como a Patriotas Andrés Palota tiene un gol ante Santa Fe Gastón Rodríguez un gol ante el Junior Carlos Robles un gol ante Deportes Solima Mike Roteco un gol ante Ángela Doradas Y más sería un gol ante Deportivo Pereira Y estos fueron los 12 goleadores que ha tenido Cali en este semestre Deportivo Cali Que dice a mí no es una posibilidad de una final Cali-América La respuesta a mí no sé que les gustaría enfrentar en la final a América de Cali Claro, ojalá sí sea Sería algo muy bonito, algo lindo para la ciudad y algo histórico Así que ojalá podamos entrar los dos a la final Y tenía la ciudad verde de un lado y rojo del otro Vigli fútbol en paz Jugar una gran final sería algo histórico, algo bonito Dijo el zaguero Y agregó cuando le preguntó si el Portugal se siente finalista No, para nada Somos un equipo que entrando espacito por las piedras Vamos trabajando partido a partido Tenemos grandes rivales en frente Todavía va a depender de nosotros y nuestro estado anímico Creo que estamos en un grupo en el que hay buenos equipos Son reales muy buenos que han estado todo el año allí arriba Y eso habla bien de ellos Cada partido es una final Y en semana y media te podría decir si somos finalistas o no Estas fueron las palabras de Menose Que le preguntaron sobre si le gustaría tener una final Cali-América y preguntó que si ya se sentía campeón Y dijo que todavía no Vamos partido a partido Y bueno gente, con esto concluymos Quizás el día de hoy les pide como siempre Like, comentar, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales Los links hasta luego acá o en la parte de abajo de este video En vez de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo Yo me despido Por el día de hoy nos encontramos en un próximo video Adiós Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!